La Audiencia de Madrid ha absuelto al exfutbolista español Xavi Alonso de defraudar a Hacienda casi dos millones de euros durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, hechos por los que la Fiscalía le pedía dos años y medio de prisión. El Tribunal exime de responsabilidad penal a Alonso y a los otros dos encausados, su asesor fiscal Iván Zaldúa e Ignasi Maestre, entonces administrador de una sociedad radicada en Madeira, Portugal, a la que el exfutbolista cedió sus derechos de imagen en 2009. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El exjugador todavía tiene pendiente otra querella de la Fiscalía relativa al ejercicio de 2013. La sentencia declara aprobado que Alonso, asesorado por Zaldúa, no declaró los rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen porque se acogió a una opción fiscal que le resultaba más ventajosa. Alonso lo cedió a esta sociedad sujeta al régimen fiscal de Madeira durante cinco años a cambio de cinco millones de euros. Para las acusaciones, una operación simulada con el objetivo de eludir impuestos, pero no para el Tribunal, que afirma que esta sociedad intervino activamente en la explotación de los derechos de Alonso y que era quien emitía las facturas y quien las cobraba.